Y pienso en que a cada instante de mi vida, dejaste en mí, el corazón era la humanidad, ¿por qué te fuiste así? Sin un adiós, yo te dejé partir, y en mi banalón, como yo, pero ya no supe decir, ya sé que yo no fui, en tu vida, lo que yo debí, pero a pesar de todo, pienso en ti. Te espero, y aunque sea que nunca más tembre tu cuerpo, y el calor de tu lado es tan tierno, diciéndome te quiero, te espero. Te espero, mientras tardas en llegar y no me velo, porque a mí que la olvidarte ya no puedo, llevo el recuerdo de tu amor que se me fue tan dentro, y pienso en ti, agua del río cristalina, fresca y sutil, como tú cuando eras mi línea. Te espero, y aunque sea que nunca más tembre tu cuerpo, y el calor de tu lado es tan tierno, y dicen que te quiero, te espero. Te espero, mientras tardas en llegar y no me velo, porque a mí que la olvidarte ya no puedo, Tengo el recuerdo de tu amor que se me fue tan dentro Y pienso en ti Agua del río cristalina Fresca y sutil Como tú cuando eras mi viña Fresca y sutil